¡Suscríbete! 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 Yo te entre una Sanvita que es con mi moza como no mozo la que enamora de la canto de esa, de esa ¡Vámonos mamá! ¡Primerita! En el cielo, en el cielo, como si fuera por el suelo de todo mar En el heredita del cielo, todos son rocitas de ti no están En el heredita del cielo, todos son rocitas de ti no están Es un ruido de tu huertas, tan solo por ver de ti Es un ruido de tu huertas, tan solo por ver de ti Es un ruido de tu huertas, tan solo por ver de ti Es un ruido de tu huertas, tan solo por ver de ti Es un ruido de tu huertas, tan solo por ver de ti Es un ruido de tu huertas, tan solo por ver de ti Es un ruido de tu huertas, tan solo por ver de ti Es un ruido de tu huertas, tan solo por ver de ti Es un ruido de tu huertas, tan solo por ver de ti Es un ruido de tu huertas, tan solo por ver de ti La vida y la vida Ejercita de tus cielos Rosita de Dios Ejercita de tus cielos Rosita de Dios Rosita de Dios Rosita de Dios Rosita de Dios Te quiero con todo el alma Y te lo digo al cantar Ejercita de tus cielos Rosita de Dios Ejercita de tus cielos Rosita de Dios Rosita de Dios Rosita de Dios ¡Ahhh! Entre mi cabezas y el robo ¡Vamos a cocinar de mi rosa! ¡Ahhh! ¡Muy bueno, bella libre! ¡Saca de las manos! ¡Vamos! Anda, bici, que me siéntate ¡Hasta el alma y el corazón! ¡Se da por eso! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos!